...que tenemos que saldar una primer deuda con nuestra sociedad, que es la de la marginalidad y que es la de la pobreza, señor presidente. En eso nos comprometemos, por eso nos quedamos en este país, por eso habitamos estas bancas, por eso queremos que les pides sigan en esos palcos y que en algún momento también ocupen estos lugares, porque creemos en la política con todo nuestro corazón, porque la política a los pibes del fondo, a los de los barrios, nos dignificó y sabemos que vamos a crear políticas públicas para dignificar todo lo que falta y para crear todos los derechos que faltan. Por eso somos parte de este proyecto político, señor presidente. Gracias. No es ni puede ser una medida aislada, inconexa, que festejemos hoy, que mañana olvidemos y que nos permita irnos a dormir ni tranquilos ni nada por el estilo, sino que es una medida que tiene que ser contextualizada sin dudas en un plan económico y político de inclusión social. La salida de esta crisis, la construcción de una nueva normalidad que tantas veces decimos, tenemos el desafío de construir, nos demanda una agenda ambiental popular, que se complemente con políticas de empleo, con políticas de industria, con políticas de inclusión social. Porque acá quiero sí hacer énfasis en algo, ¿no? Si nosotros, nosotras, nosotres entendemos a la pobreza como un indicador multidimensional, pues entonces los problemas ambientales profundizan las situaciones de desigualdad. Pues entonces los problemas ambientales visibilizan y profundizan aún más las situaciones de pobreza y de injusticia. La falta de acceso al agua, los pibes, les pibes, los menores de 18 años con plomo en sangre, las enfermedades zoonóticas, como esta que estamos hoy padeciendo esta pandemia, este COVID-19, como así también el dengue, la contaminación de los acuíferos, muchas veces por irresponsabilidad de los grandes empresarios, que siempre tienen algún margen más para mandársela. Los basurales a cielo abierto, los rellenos sanitarios, los pibes mal alimentados, los problemas de talla y peso que repercuten, obviamente en problemas cognitivos, que repercuten entonces en la imposibilidad de terminar la escuela. Estos problemas que profundizan las desigualdades, que profundizan y que generan más situaciones de vulnerabilidad, son causa directa de un modelo injusto, un modelo absolutamente depredador que nos trajo hasta acá a tocar este fondo. No podemos, entonces, y acá el desafío, porque está bien coincidir en un montón de cosas, pero está mal no comunicar y no comprometernos con la raíz y la razón de esas cosas. No podemos hablar de problemas ambientales sin hablar de desigualdad, sin hablar de explotación y sin hablar de concentración de la riqueza. Este modelo absolutamente injusto que nos trajo hasta acá, tiene que ver con esos poderes concentrados que no consideran para nada la solidaridad quizás como un factor necesario para salvarnos todos y todas y todos juntos, siendo parte de un ambiente en el que no entendamos al entorno natural como ajeno a los hombres y mujeres, sino nosotros siendo parte del mismo. Entonces, si acordamos que hay que resolver desigualdades socioambientales, tenemos que entender que solamente podemos resolver desigualdades socioambientales si hay redistribución de la riqueza, Presidente. Entender que necesitamos resoluciones, la resolución o resoluciones de desigualdades estructurales y geográficas. Miren, acá me interesa comentarles, hoy estábamos viendo, es algo que la verdad que nos molesta bastante, yo soy de una barriada de Lomas de Zamora, soy del distrito de Lomas de Zamora, un distrito cuyo intendente Martín Insorralde tomó la definición política de generar estas propuestas de gobernanza ambiental aún antes de que supiéramos por allá de qué se trataba Escazú. Y generamos mesas de participación ciudadana, una que se llama Mesa Local de Gestión Sustentable y a partir de ahí cartoneros, cartoneras ambientalistas y Estado en todos sus estratos participamos colectivamente de los programas o de la propuesta de programas para avanzar sobre esa realidad. El tema es que tenemos, bueno, la verdad que los intendentes del Conurbano tienen ese desafío de asumir la descentralización sin los recursos y de ser absolutamente creativos porque solamente el Ministerio de Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires cuadriplica el presupuesto de todo el distrito de Lomas de Zamora para el millón de habitantes que vivimos en Lomas de Zamora. 48 mil millones es el presupuesto del área de ambiente de la ciudad, claro, con razón hay helechos con luz. Mientras en el distrito de nosotros de Lomas de Zamora tenemos un presupuesto de 12 mil millones para atender las necesidades integralmente del millón de habitantes que convivimos, que transitamos en ese maravilloso distrito de Lomas de Zamora. Presidente, yo quiero, si me permite, contarle brevemente que mi abuelo trabajó en la forestal, él es de Villa Guillermina, nació en Villa Guillermina. Cuando era chiquito, él era bollero de la forestal, arriaba los huelles. Mi abuela también de ahí, de Basahil, él de Villa Guillermina, mi abuela de Basahil, se encontraron, la forestal los encontró. Ellos desde el amanecer hasta la noche sin descanso, ni siquiera los domingos, no sé si, digo, todos tenemos que saber un poco de historia, ¿no? La forestal entregaba esa especie de recibo para que en sus propios almacenes los trabajadores tuvieran que comprar los huevos. Bueno, los vi yo, los papelitos, porque mi abuelo los guardó como una especie de recuerdo nostálgico de lo que tuvo que atravesar. La forestal, cuando lo mencionamos y está bueno que lo trabajemos y que lo entendamos y que lo debatamos, siempre trae estos temas nunca saldados, la violencia laboral, el extractivismo, la devastación ambiental de todo un territorio, que se llevaron, riquezas que se llevaron y que obviamente nunca volvieron porque mi abuelo a los 15 años tuvo que emigrar de ese Santa Fe Chaco natal y vino a este conurbano y vivió en un lugar que él, y en Lomas, si hay alguno de los eslomenses debe acordar, le decían la quema, era un basural. Ahí, después de la explotación de la forestal, tuvo que crecer y sobrevivir mi abuelo en el conurbano bonaerense. La historia era la misma hasta que ese cabecita negra, porque literalmente eran los cabecitas negras de Eva Perón, accedieron a los derechos laborales, al 14 bis, accedieron a la organización política, accedieron a la posibilidad de pensar que los pobres, además, tenían la posibilidad no solamente de soñar, sino de cumplir sueños. Y miren qué casualidad que... A mí me pasa ese vínculo con mi abuelo, ¿no? Pertenezco a una generación política que, a diferencia de lo que escuché hoy, lamentablemente acá, reivindica estar sentada, estar sentados en este espacio, que reivindica la discusión política, que reivindica la política y que cree, vehementemente, absolutamente, en la política como herramienta de transformación. Porque sabemos que son las políticas públicas las que transforman la vida de los que tuvieron que vivir en la quema, de los que tuvieron que sufrir la explotación, de los que necesitan emigrar, de las que necesitan emigrar, de los que tienen plomo en sangre y necesitan el seguimiento. Producto, que Acumar durante cuatro años desfinanció todos los tratamientos y sacó todos los trailers de salud que había en el conurbano haciendo esos seguimientos de los pibes y pibas que lamentablemente tenían alto nivel de plomo en su sangre. Producto de estar en contacto con la basura, producto de estar en contacto con esa vuelta que le encontraron a sus viejos o sus viejas para sobrevivir, que es el cartoneo. Somos parte de una generación política que además de haber sido invitados a la política y a transformarlo todo y a ser transgresores, tenemos la posibilidad además de decirle a los pibes, a les pibes, que durante 12 años la mayor parte de su vida vivieron en un gobierno nacional, popular, democrático, feminista y ambientalista, que también sean parte, que sigamos construyendo, que a partir de la ratificación de Escazú proponemos la construcción de una agenda ambiental legislativa, donde todos y todas podamos debatir eso, entendiendo... Gracias por ver el video.